buenos días chicos a ver os cuento os voy a hacer un mini resumen de lo que bueno ya lo conté ayer que si no lo habéis visto pues os lo recomiendo hoy hacemos genova es una excursión de tres horas tenemos el número 28 va a ser como ayer con la guía y con la pegatina y bueno y poco más y tenemos aquí el test de antígenos negativo que necesitábamos que necesitábamos sí o sí y este es el daily planner de hoy domingo 23 de enero así que nada vamos a empezar el día ya mismo bueno me acabo de terminar de luchar y resulta que ya hemos llegado a genoa son las ocho menos diez y uno todavía no hemos bajado de señalar nada pero ya estamos aquí hemos quedado en el manhattan bar para la excursión que somos el número 28 como ya os dije esta mañana nada y que nos vemos ahora en el desayuno porque ayer compramos fue dos jabones uno de lavanda este es el de lavanda que huele súper bien y este es de rosas una botellita de hidrogel de lavanda también que tiene alcohol y todo o sea que cuando lo abra pues pues ya os lo enseño así que a ver lo que me compré hoy no me acordaba que ayer en el papelito que no dieron teníamos que llevar para genoa sí o sí en mascarilla ffp 2 y la verdad que es que como estoy acostumbrada a la quirúrgica este estoy súper incómoda todo mal así que bueno a ver qué tal el desayuno por lo menos la verdad que no entiendo muy bien esta máquina porque ahora se va a quedar exactamente igual que estaba porque si no se seca se queda la marca otra vez o sea que estamos otra vez de las mismas pero bueno acabamos de llegar el punto de encuentro manhattan bar y nada y estamos esperando he desayunado revueltos con salchicha y luego también he comido has brown que hacía un montón que no comía y la verdad que estaba deseando comerlo o sea que ricos de verdad y nada y nos vamos ya mismo en cuanto nos llamen y os venís conmigo nos dejan entrar a nada y tampoco está deseando mucho la verdad está todo lleno de palacios es lo único que me llevo de genoa y que esta guía anda muy lento estas son las oficinas del ayuntamiento las cosas que más me gusta de aquí de italia es que permiten perros no sé si lo veréis pero ahí dentro hay un perro ahora no se va a ver ahí ahí veis y hemos entrado al ayuntamiento que acabáis de ver y también permitían perros en esta excursión teníamos incluido una focaccia entonces nos trajeron a este sitio nos sentamos todos y nos fueron repartiendo uno a uno entonces ahora como veréis no tiene nada vamos que la típica focaccia que puedes comprar en cualquier parte pero bueno tenía súper buena pinta y tenía muchísimo hambre así que me sentó genial un detalle curioso que nos explicó la guía era que este coche había salido tal cual en la película de luca es una película de disney italiana y sale tal cual en la película con el cartel y todo todo esto es el acuario esto esta bola de aquí nos ha dicho la guía que es cola que tienen un montón de plantas y especies tropicales esto de ahí y luego esto de aquí es de un señor que le gustaba mucho la construcción y entonces se hizo este diseño como en plan grúa pues ya hemos terminado estamos ya en el puerto viendo al al barco y nada voy a grabar un poquito del puerto y nos vamos a comer bueno son las seis vamos nos hemos levantado a la siesta hemos estado súper tranquilitos y ahora nos hemos venido al manhattan bar al de ayer tomar algo y vamos a jugar un ratito y ahora en media hora una cosa así empieza el espectáculo justo aquí al lado bueno y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 desayunar luego iremos al gimnasio porque hoy no tenemos ninguna excursión entonces nos vamos a quedar por aquí vamos a hacer un montón de cosas por aquí y os vienes conmigo vamos a volver a desayunar como listos para irnos al gimnasio y después nos vamos al jacuzzi, he desayunado patatas así estilo a lo pobre eran con cebollitas muy súper ricas y luego también he desayunado un pan con goos revueltos y bacon, ya está así que nos vamos al gimnasio este es el spa Aurea Spa aquí te viene todo lo que puedes comprar y todo y esto ya es el gimnasio Tienes aquí todas las cosas limpias, aquí para echar las sucias, estas son nuestras vistas puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer pesas, puedes hacer estip y aquí está la otra parte y aquí está la otra parte acabamos de salir del gimnasio y ahora nos toca el momento jacuzzi de 15 minutos acabamos de salir del gimnasio y lo primero que voy a hacer hace tan tan bueno que solamente voy a seguirme a tomar el sol y ya está, es como la una pero como no tenemos nada de hambre porque ya hemos desayunado súper tarde pues nada, pues nada, tomar el solito, echarnos la siesta y poco más hoy de relax tengo dos turnos a la una y a la una y cuarto porque suelen meterme tardo 10 minutos así que tengo media hora para mí mía, estoy súper rojita pero rojita rojita del jacuzzi he estado 15 minutos antes, me he ido a tomar el sol como os he contado hace nada y acabo de salir del jacuzzi que estaba media hora porque tenía el ticket de la una y la una y cuarto y de verdad es que estoy de un calor horrible de hecho me estoy hasta pelando, no entiendo por qué en fin, voy a arreglarme tengo la habitación hecha a un desastre, o sea que mejor nos la enseño y la verdad que no tengo nada de hambre así que no sé si comeré ahora, un poquito más tarde o qué voy a hacer así que voy a ducharme y ahora os cuento ya me he duchado, ya estoy limpita y fresquita y todo y ahora nos vamos a ir a comer y luego esta tarde vendré, me echaré la siesta y poco más el día es tan de relax que tampoco voy a poder grabar mucho pero bueno bueno pues ya nos marchamos de la especia acabamos de empezar a movernos me voy a volver al camarote porque hace muchísimo frío ahora que no hay sol que no hay sol hola chicos estoy de aquí, son las 7 y media hoy como veréis hoy ha sido día de tan 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 de relax que me he puesto la mascarilla voy a empezar ahora mismo a ver una serie que se llama cheer que va sobre animadoras y tal así que bueno son las 7 y media hasta las 8 y media la vamos a cenar y ya y en cuanto ya me quite la mascarilla y todo ya me pongo a prepararme bueno pues ya estoy lista ya estoy maquillada y ya estoy todo y nos vamos a ir ahora a cenar y después al teatro como siempre así que nada nos vamos tenemos para cenar milhoja con berenjena y tomate así tiene muy buena pinta de segundo tenemos pollo con parmesano y verdurita y pata de cordero con un tomate que tiene una pinta y unas patatas y 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 El teatro ha estado super guay. Estamos ahora en la tienda donde me compré el Monopoly. Está justo aquí y la verdad que hay un montón de cosas, de hecho hay un barco, un barco de lego que está super chulo, hay puzzles para mayores, para pequeños, el Monopoly, hay también así de subvenirs, así de plástico y tal, de pequeños. Y lo más importante, que tú tienes que llevar la tarjeta en todo momento, yo es que la llevo, ya lo sabéis, con mi llavero. Pero bueno, si no, igualmente, como lo tienes que llevar a todas partes, te lo dejan así para que tú los compres. Estos de Briggi Briggi son 12 euros y estos son 7 euros. Pero bueno, y luego también hay un montón de cosas, tienes aquí, tienes gorras, tienes riñoneras, tienes una bolsa, tienes mucho. La verdad que está super bien esta tierra. Estamos aquí y vamos a poner una estrellita, nos han dado otra hoja acumulada esta tarde. Esta también está igual. La hierba buena. También hay un montón de cosas, вони son 15 de los inversionistas, digamos, este va a ser un montón de cosas así.